Hoy les traigo cuatro versos, no uno, no dos, no tres, cuatro, cuatro versos, versos para enamorar, para que se los digan a sus novias o no se verdad, el primero es uno que dice ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor, la flor cayó en mi pecho y la maceta en mi cabeza, bueno eso es uno, el otro verso es este, quisiera casarme contigo, pero luego con que te mantengo, a menos que trague zacate, como una burra que tengo, bueno eso no va a ser tan para enamorar, el otro dice, ayer pasé por tu casa y vi plumas tiradas, luego luego me imaginé que estabas comiendo pollo, bueno más o menos, el otro verso que dice, le dije que eran cuatro, el otro dice, ayer pasé por tu casa y me corretearon los perros, por tirarles una piedra, me ensucié los cinco dedos.